Ya, nos quedamos anteriormente, digamos, de que podemos crear directamente todos nuestros bloques como nosotros quisiéramos, editarlos, meterlos en los símbolos, y del mismo modo, poder usarlo en los planos o en otros planos posteriormente, ya, es muy importante, incluso hemos creado un símbolo, que era el reloj horario, que no había en la biblioteca de símbolos. Entonces tenemos esa opción también de crear a partir de bloques existentes. Ahora, este de aquí hemos visto que es una macro, un atributo, pero hay otro bloque adicional, que voy a dibujarlo aquí a la derecha, que se utiliza en PLC, ya, porque como todos saben, los bloques de PLC se manejan de forma diferente. A veces se lo maneja en modulares, solo las entradas, solo las salidas, o a veces hace un bloque específico por el equipo, digamos, en este caso un PLC, otro por módulo de ampliación, otro por otro módulo de entrada digital, de entrada analógica, así sucesivamente. Ya, entonces aquí, en un plano en blanco, vamos a ver estas herramientas de acá, lo voy a remarcar, y corresponden a todas estas de acá. Ya, estas herramientas son las que vamos a utilizar nosotros para poder insertar, como pueden ver, el primero voy a colocar caja de PLC, ya. Así como el variador de frecuencia, los PLC se simbolizan en forma rectangular, lo voy a colocar por acá, así, ese tamaño. Listo, ya. Aquí voy a decirle que es PLC1. Algún dato, ver parámetro técnico, voy a poner que es Siemens, y el modelo Logo. Va a aceptar. Ya. Esto simplemente es un dato técnico. Ahora, este como tal, tiene aquí estas opciones, como pueden ver, esta es entrada digital, el segundo, o sea, el segundo ícono. Salida digital. Entrada analógica. Salida analógica. Y esta es alimentación de la tarjeta del PLC, eso es en el caso de los módulos. Ya, me dan un minuto. Ahora, ¿me escuchan bien? A ver, audio. Ahora, ¿me escuchan bien? A ver, voy a configurar audio. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahora? Y me estaba preguntando, Jonas, ¿me escuchas bien ahora o no? Ya le aumenté el volumen del micrófono. Ahora sí. Sí, creo que no configuré bien el audio. Ya. Entonces, recapitulando nuevamente en forma rápida, este menú que ven acá arriba, ya lo voy a remarcar de color rojo. Bueno, ese bloque de menú es el que vamos a utilizar nosotros en el caso de que quisiéramos insertar un bloque con atributos, pero en el caso de que sea un PLC. Ya. El primer recuadro es para hacer la caja del PLC. Como pudieron ver, es esta. Una vez de hacer el recuadro, simplemente colocan algunos parámetros, como en este caso el índice, el nombre y el modelo. Pueden enriquecer los datos, ¿ya? Ahora, el segundo menú que ven acá, estos son entrada digital, salida digital. Entrada analógica, salida analógica. Este de aquí es para alimentación de tarjeta PLC. Y este es fuente de alimentación del PLC. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a utilizar ahorita, en este caso, como voy a hacer un PLC de logo. Este de aquí, posee ocho entradas digitales y cuatro salidas digitales. Adicionalmente, eso tiene dos bornes de conexión para alimentación. Entonces, voy a comenzar a colocar primero los bornes de alimentación. Sería este de aquí, fuente de alimentación. Y como pueden ver, este bloque de atributos tiene otro color. Tiene a un color medio magenta, ¿ya? Eso, entonces, saben que realmente están trabajando en un bloque de PLC. ¿Ven? Como la caja del PLC y el contacto, ambos son magenta. Ya voy a poner uno acá. Este va a ser el BCC. Y este otro va a ser el GND. ¿Ya? Listo. Entonces, ya tengo la conexión para BCC y Tierra. Ahora necesito las ocho entradas digitales. Tenga mucho cuidado al colocarlo por el tema de la traducción, ¿ya? No les digo por el tema de que lo coloquen mal. Es que aquí, si se dan cuenta, aquí dice Entrada Digital. Y cuando lo coloque, voy a ponerlo aquí. Efectivamente, miren aquí la dirección aparece I0.0. Los PLC a veces tienen numeración entera. O sea, va I1, I2, I3, I4, así sucesivamente. O a veces va, en este caso, como numeración octal. ¿Qué quiere decir octal? Que cada ocho bits es un byte. O sea, cada ocho bits quiere decir 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, a ti. Hasta el 0.7. Y luego pasaría al 1.0. Ya, entonces se cuenta cada ocho. Pero en este caso, como voy a hacer el PLC logo de Siemen, este se maneja con un número entero. Entonces este va a ser I1, ¿ya? Directamente estoy escribiendo I1. Aceptar. Esto lo voy a borrar. Me está estorbando. Y este siguiente va a ser I2. Y así, hasta el I8. Ya, más fácil voy a copiar y pegaré. Númeras. Ya, rápidamente lo que estoy haciendo es simplemente hacer un bloque de un PLC. Van a ver que no tiene muchas diferencias del que hemos hecho para el bloque de símbolo. Ya. Pero tienen que saber también que esto se tiene que crear de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando generemos informe, este va a estar en el informe de PLC, digamos, bordes de conexión, conexionado. Va a aparecer aquí todos los pines que se están conectando y a dónde están yendo. Tal vez a un pulsador. Están yendo a un final de carrera y así sucesivamente. Ya. Por eso, cuando es PLC, se lo tiene que tomar en cuenta como si fuera un PLC. Ya. Lo voy a acomodar más pequeño. Listo. De esa forma coloqué la alimentación y las ocho entradas. Ahora, el segundo aquí es para la conexión de salida digital. Este PLC de logo solo tiene cuatro salidas digitales. Ya. Ahorita, como pueden ver, está apuntando hacia arriba. Entonces, para que gire, presiono la tecla tabuladora hacia abajo y lo voy a colocar acá. Ahora sí. Eso es lo que yo les decía del tema de traducción. aquí lo está manejando como en inglés, digamos, output. Ya. En nuestro caso, aquí sería Q1. Esto lo voy a borrar. Este sería Q2. Q3. Y por último, el Q4. Listo. Ya. Entonces, directamente, como pudieron ver, yo ya lo creé de forma rápida un símbolo, en este caso, con los atributos de un PLC. Adicionalmente, puedo colocarle texto, puedo colocarle imágenes de esa misma forma. Voy a poner texto. Este vamos a poner una TC 1224V. Y un recuadro, simbolizando que tiene este, es el modelo con pantallita. ¿Ya? Es que de estos hay de los que tienen pantalla y los que no tienen. Ya. Entonces, una vez de la misma forma crear, como si fuera un símbolo, lo mismo. Seleccionan todo. Y aquí dice, crear macros de símbolo. Ya. Se va a crear exactamente igual que el símbolo. La única diferencia es que este va a tener todos los atributos que es de un PLC. O sea, esto lo va a reconocer como entradas digitales, salidas digitales, si pusiera analógica, también entradas analógicas para que cuando se generen los informes se vayan respectivamente a esas láminas. ¿Ya? En este caso, voy a dar la ruta, como les dije, siempre, créense una carpeta en documentos con la carpeta EPLAN y aquí. ¿Ya? En mi caso se va a llamar un logo guión Siemens. Le doy guardar y antes de dar aceptar no olviden poner el punto de captura. ¿Ya? Entonces voy a darle aquí al punto de captura y en mi caso aquí, en este punto, para que ahí sea mi punto de inserción cuando lo coloque en el plano eléctrico. Le doy click y ahora sí le doy guardar. Ahora, vengo a mi plano donde está aquí. Vengo a este plano donde ya inserté el símbolo del variador de frecuencia. Voy a insertarlo acá, el otro. Lo mismo, clic derecho, insertar macro de símbolo y en este caso, como pueden ver, si selecciono ahí el logo de Siemens, aparece aquí el símbolo del logo. Le doy a abrir y lo puedo insertar. Numerar, sí. Ya. Entonces, como pueden ver, ambos se crean de la misma forma. La única diferencia que este de aquí, voy a poner acá un recuadro en otro color, ya, que este de aquí se crea con estos parámetros de aquí, ya, ahí. Mientras este otro se crea con los parámetros de acá, ya. A diferencia, este bloque simplemente tiene entradas y salidas. Mientras, este que es del PLC tiene alimentación, tiene entradas digitales, tiene salidas digitales, tiene entradas analógicas, salidas analógicas y también entradas de alimentación, en el caso que sean solo módulos, ya, porque en los PLC también hay solo módulos de ampliación. Entonces, de esa forma, ustedes los crean y pueden usar las mismas herramientas de dibujo, poner logos, poner, o sea, enriquecer, en este caso, el símbolo y lo convierten ambos de la misma forma. Ambos son macros de símbolo, ya. La única diferencia es que uno tiene atributos de símbolo eléctrico y el otro como PLC. Ya. Les voy a pasar el macro que ahorita creé del PLC al grupo para los que lo tienen abierto el EPLAN puedan abrirlo. Este es el PLC del logo. Ya. Mira, documentos EPLAN, ahí está. Listo. Ya los envié, así que pueden abrirlo y cargarlo en cualquier lámina, no necesariamente, digamos, como yo aquí en esta lámina número 2 de panel de control. Ya. Porque como esto es un macro de símbolo, ustedes lo pueden cargar simplemente teniendo el fichero. Ya. Ahora, vamos a empezar a hacer configuraciones más a fondo. ¿Por qué? Ya. Si ustedes notarán desde un principio y nadie me preguntó por qué el EPLAN trabaja con fondo blanco. Ya. Normalmente cuando manejamos AutoCAD trabajamos con fondo negro. Pero es cuestión visual nomás. ¿Por qué? Porque el AutoCAD, no me acuerdo si me falla la memoria, pero creo que la versión 2011, si más lo recuerdo, o sea, del AutoCAD, vino nativo en blanco. Ya. Después lo cambiaron nuevamente a un gris oscuro. O sea, no es negro profundo. Como eran las versiones del 2010 para abajo, que era el 2008, 2006, ese era negro negro. Ya. En el EPLAN también tenemos la opción de poder cambiar los colores, pero está más limitado. ¿Eso dónde se encuentra? Vengo a opciones, presiono opciones en el menú y me vengo a ajustes. Ya. Al entrar aquí, voy a buscar dónde está usuario, edición gráfica, uno de estos parámetros. Aquí está. Ya. Voy a cerrarlo de esto y voy a volver a abrir opciones, ajustes y ahí está. Dentro de los parámetros de ajustes está en la carpeta de usuario, en la carpeta de edición gráfico, aquí está el de opción general. Si se dan cuenta, aquí aparece varios parámetros que nosotros estamos viendo así de forma nativa, pero podemos configurarlo directamente acá. Si se dan cuenta, aquí miren, aparece esquema, como les decía, tiene en gris y en negro. Voy a darle negro y a aceptar. Y como pueden ver, ahora estoy trabajando con un EPLAN en color negro. ¿Ya? Para algunos les sale más cómodo, digamos, trabajar así en temas oscuros, que ahora ya es más, más, como se dice, normal. Hasta el mismo Windows tiene ese tema oscuro, se toma todo en gris y pueden trabajar así. El otro es medio gris, ese gris la verdad no sé, no lo veo muy este. Miren, medio opaco, no sé, o sea, tiendo a confundir a veces los contextos. O bien negro o blanco y lo dejo. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar nuevamente en blanco. Es que la verdad yo me acostumbré a manejar el EPLAN en blanco y el AutoCAD así en ese color medio negro profundo. Ya. Esa es la opción de color. Ahora, otra configuración que nosotros tenemos que saber es esta. Normalmente cuando estamos haciendo planos eléctricos, voy a venir acá, ya, voy a poner descripciones acá en estos motores que es texto y ustedes entran con esta herramienta texto. pero si se dan cuenta aquí en formato de texto solo existen, bueno, aquí decía Taoma, ¿Ya? Solo existe una sola fuente de texto. ¿Ya? La fuente de texto ustedes la cargan acá. Nativamente no aparecen todas las textos directamente acá cuando estoy trabajando. Es que normalmente a veces nosotros de acuerdo a la normativa o a la empresa o en este caso al servicio que vamos a hacer tal vez en las petroleras ya la normalizan lo que es texto con el tipo de letra tamaño de letra o sea, las fuentes ya no las define. Entonces, yo lo que voy a hacer es configurar para que aquí queden esas configuraciones. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Otra vez en opciones se van a ajuste y creo que era por acá en empresa si no me equivoco. A ver. Revisión, edición gráfica. Aquí está. Eso. En empresa se viene al menú empresa al menú edición gráfica y aquí se encuentran las fuentes. Ya por defecto estaban así. A ver, un minuto. Ahí está. Las 10 fuentes por defecto estaban en Taoma. ¿Ya? Entonces, yo aquí selecciono con qué fuentes quiero que siempre estén predeterminadas el Eplan para que así trabaje más cómodamente. Porque imagínense estar buscando yo cada vez la fuente. Mejor que estén preestablecidas. Entonces, yo aquí vengo, esta la voy a preestablecer que sea un TMS New Royal. Este que sea un Arial. Voy a buscar el Arial. Creo que está más arriba. Arial, Arial, Arial. La fuente 4 voy a hacer que sea un Samples. ¿Dónde está Samples? Samples. Ahí está. Samples. ¿Ya? Y esta quinta, a ver, voy a poner otra fuente que conozca dónde está. Creo que hay también ISOs también. Ya, estas son preestablecidas, estas ISOs. A ver... Century. Ya. Si se dan cuenta, ahorita ya acabo de establecer cinco fuentes. Bueno, cuatro. ¿Ya? TMS New Royal, Arial, Sam Seffring y Century. ¿Ya? Entonces, ustedes, de acuerdo como les digo al trabajo que van a realizar, les exijan este, el tipo de fuente con el que van a trabajar. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden venir y preestablecerlos acá. Le dan a aceptar. Y ahora, si vengo a Tecto, vengo aquí y voy a poner, a ver, este es bomba de agua. Vamos a sumergible mejor. Listo. Lo coloco ahí. Y ahora, digamos, en este caso, el título para equipo tiene una fuente específica. Entonces, yo entro a doble clic y aquí, en formato, ya puedo elegir la fuente con la que voy a trabajar, digamos. esa me están especificando que sea tipo Arial. Acepta. ¿Ya? Entonces, directamente, así me facilita la vida porque yo directamente puedo dedicarme, ahora si inserto otra vez Tecto, miren. Yo ya puedo directamente, incluso al momento de editarlo, elegir la fuente. Digamos, Times New Royal. Este lo quiero ver alineado a la izquierda, no, centrado, centrado, centrado. Y estos son los que ya hemos visto, el color, tamaño de texto y demás. Pero lo que era la fuente no la hemos visto porque esa, si no lo selecciono desde las configuraciones, todas van a ser Taoma. Y esta va a ser bomba de agua normal. como pueden ver ahora, esta es otra fuente. Y lo coloco acá. Ya. Entonces, de esa forma ustedes pueden ir seleccionando también hasta la fuente. Ya. Eso es en el tema de fuente, que es muy importante porque para hacer planos eléctricos es muy importante también la fuente. A veces lo toman irrelevante, pero no. Si a alguno le va a tocar o le ha tocado hacer planos eléctricos para el sector de la petrolera, ya están establecidas las fuentes para títulos, las fuentes para especificaciones, las fuentes para datos técnicos. O sea, ya está especificado qué tipo de letras tienen que ser cada uno. Ya. O sea, no pueden elegir libremente. Ahora, si es para el sector privado o para ustedes, es con las que ustedes se norman o rigen dentro de la empresa. O a ustedes tal vez les toque definir su propia fuente, ya que a veces normalmente pasa eso. Ahora, otra vez vamos a ir a opciones, y vamos a ver otra de los parámetros. Me vengo aquí, administración de capas. Esa administración de capas va a ser similar a las capas o administrador de capas que nosotros vemos en AutoCAD. y si se dan cuenta, aquí les aparece esto. Ya yo lo he abierto a la ventana más grande porque normalmente está recortada y tendría que moverme con esto. Ya. Pero es para que ustedes vean de forma general. Miren, si me vengo aquí donde dice texto, gráfico, símbolo, formulario, texto de artículo, no, ese no es ese texto, hay otro texto. A ver, texto de comentario, aquí está. Y texto de función de ruta, este de aquí. Si se dan cuenta, acá, no está ahí. Este texto por defecto está en color azul. Ya. Y tiene un grosor de trazo y un tamaño. Entonces, eso, todos esos textos están en esta capa. Si yo aquí agarro y en esta capa ahora le digo que no va a ser en color azul, lo voy a definir en otro color, ustedes lo pueden cambiar libremente. Y como todos los textos pertenecen a la capa de texto, automáticamente todos van a cambiar de color a la vez. Ahora, también, ¿qué pasa? También el espesor de línea. Si en algún momento les exigen que tenga un espesor de línea, de la misma forma ustedes pueden cambiar el espesor de la línea detrás. Ahora, como AutoCAD, como tal, tiene la opción acá, visible, que en este caso no es para que se vean o no se vean las capas, y la opción imprimir. ¿Ya? Esta opción es muy importante. ¿Por qué? Ustedes pueden incluso aquí crearse una nueva capa, aquí arribito de este ícono, y poner texto complementario o cualquier otra cosa, donde ustedes pueden destildar la parte de imprimir. Entonces, ustedes pueden hacer cuadros de texto en esas capas para poder poner algunas especificaciones, apuntes o cosas que son más para ustedes en el uso de las instalaciones, pero no quieren que se impriman en los planos cuando los manden a imprimir. Entonces, simplemente vienen acá y destildan esta opción, o sea, en esa capa que crearon. ¿Ya? Yo lo voy a dejar ahí porque necesito imprimir texto. Entonces, de esa forma ustedes pueden directamente acá crearse nuevas capas o decir que toda esta capa de texto que ya no sea visible. ¿Ya? Lo voy a dejar activa. ¿Ya? Y así. Ahora, la parte de aquí de bloqueado es lo mismo que en la autocad aparece ahí un candadito. Ese es el caso de que eso directamente no se puedan modificar. Yo les recomiendo que no porque a veces quieren mover o quitar y si está bloqueado no les dejan. O sea, ustedes lo colocan pero después no lo pueden quitar. Como pueden ver directamente aquí dan todas las capas en forma general las que ya vienen en un inicio. Pero ustedes pueden crear más adicionalmente. Y como pueden ver también hay aquí está tipos de línea o sea, ya agrupado en esa capa como el color. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que el autocad o sea, el tipo de capa. Lo único que aquí está subagrupado. Esto para los que trabajan en autocad y saben agrupar las capas esto es simplemente es lo mismo exactamente. Estos son grupos de capas por categoría. Ya. Ahora ya hemos visto lo que es ajuste y administración de capa. Ya. Otra vez vamos a ir a ajuste porque hay otros parámetros que también es muy importante lo vean. Hace rato hemos ido a creo que era usuario interfaz no gestión creo que era. Ya. Aquí está. Listo. Entonces directamente este es el interfaz que ustedes tienen. Así. Si ustedes lo abren por primera vez va a aparecer esto. El primer submenú. Este menú de acuerdo donde ustedes estén navegando cuando lo cierren y lo vuelven a abrir va a quedar en el anterior. ¿Ya? Entonces acá de la misma forma miren los símbolos eléctricos son azules. Acá ustedes ya pueden cambiar el color de los símbolos. Símbolo externo tiene ese color también medio celeste. Referencias cruzadas elementos invisibles digamos si lo habilito para que se vean se van a ver así un color gris y seguir potencial también. ¿Ya? Yo les recomiendo que todo esto lo dejen por defecto solo los cambien en el caso de que requieran que tengan esos colores. Ya como yo les digo es dependiendo del trabajo. Pero acostumbran a manejar los que ya están definidos. En las retículas aquí están lo que yo les decía cuando presionamos el A se ponía un milímetro y nosotros trabajamos directamente en el C que es el estándar de 4 milímetros para poder insertar los símbolos. Ahora de aquí ahorita les voy a remarcar algunos parámetros para que ustedes digamos dependiendo el uso sepan dónde está porque a veces pasa que ustedes después quieren hacer alguna configuración y no saben dónde hacer los cambios. Vamos a ir primeramente a estación en estación abro edición gráfica y esta imprimir esta opción es muy importante que sepan definirlo desde un principio ¿por qué? porque estos son los ajustes iniciales que tiene para poder imprimir los planos ya sea en su impresora que ustedes tienen instalada ¿qué diferente tiene? si se dan cuenta aquí pueden hacer así por defecto como está va a imprimir a color ya así tal cual ustedes lo ven acá a su plano así a colores acá así lo va a imprimir pero si yo tildeo esta opción de aquí imprimir en blanco y negro entonces todas las líneas y trazos de línea van a mantener el grosor de línea líneas segmentadas y todo hasta el tipo de fuente pero todo totalmente va a imprimir en negro ya es muy importante porque a veces los borradores nosotros siempre imprimimos en negro este de imprimir escala 1 a 1 es simplemente el ajuste de escala pero yo les determino directamente acá mantener el tamaño de la página porque nosotros al elegir la plantilla elegimos el tamaño A3 entonces ya sabemos el tamaño de papel estos de aquí simplemente son ajustes en los márgenes que quiere decir a veces dependiendo una u otra impresora cuando mando imprimir mi plano sale medio movidito un poco para arriba un poco a la izquierda un poco a la derecha entonces yo puedo juzgar con estos parámetros hacer mi ajuste para la impresora que estoy utilizando y me queda totalmente centriado y con los márgenes definidos no sé por qué a veces en algunas impresoras se mueve un milímetro dos milímetros a un lado y a veces observan por nada más porque no está impreso correctamente ¿ya? y luego acá la orientación normalmente es arriba a la izquierda dependiendo del tipo de impresora hay otras que son este hacia abajo ¿ya? pero no la por lo general son arriba a la izquierda ¿ya? ese es importante entonces está en el carpeta estación edición gráfica imprimir ahora voy a cerrar esto la siguiente en empresa y aquí en interfaz este es para exportación de pdf ¿ya? este también es importante por el tema de que yo voy a exportar esto en pdf entonces aquí ustedes pueden ver miren hasta el zoom ¿ya? este zoom yo lo puedo cambiar y si lo cambio el tamaño de zoom va a cambiar el tamaño de página ¿ya? si lo pongo en una escala 0,5 que es la mitad entonces en vez que me salga un pdf como a3 como yo definí me va a salir en un a4 ¿ya? porque el a4 es la mitad que el a3 y si le pongo aquí escala por 2 entonces mi pdf en vez de que salga a3 va a salir un a2 porque es el doble de tamaño función de salto simplificado visualización de rápida incluso miren acá pueden dejar protegido contra escritura porque ustedes han debido ver esos pdf que les mandan y ustedes ni siquiera pueden modificar ni leer aunque tengan la licencia de pdf prodium ¿ya? entonces aquí directamente pueden hacer los ajustes el único ajuste que yo acá simplemente es cuando necesito cambiar el porcentaje de la página digamos de a3 a2 a1 o a4 aquí lo cambio y en el eplan por si acaso no coloquen punto cuando coloquen fracciones tiene que ser coma digamos aquí sería 0,5 digamos 0,5 la mitad ¿ya? a veces colocan el punto pensando que es coma decimal y después aparece error y ustedes no saben por qué ahora a ver creo que era acá ya estos son de las revisiones ahorita vamos a ver para que vean cómo genera los informes como voy a abrir un plano extenso donde tenga borneras equipos y todo lo demás y van a ver que voy a poder generar todos esos informes ya este es el que hemos visto de la fuente está aquí luego aquí en estación aquí está imprimir y ancho ya voy a hacer una captura aquí listo ya esta captura va a ser para que así ustedes queden vista esto lo voy a pasar después al grupo para que vean dónde están cada uno de los parámetros que más utilizamos ustedes ya con calma pueden ir navegando y viendo todos los parámetros que tienen ya pero en este caso solo estoy remarcando los parámetros que más nosotros o sea que yo más utilizo en el en el plan ya voy a cerrar esto ahora sí listo voy a abrir un plano que este un proyecto que tenga hartos planos este de aquí si se dan cuenta aquí abajo a la izquierda aparecen todos los planos que tiene tiene algo de a ver 18 láminas ya dentro de esas láminas voy a abrir una ahí está como les he mencionado ya está con el con el carimbo personalizado las distribuciones la respectiva etiquetación ya ahora hay algo que no me han preguntado ninguno de ustedes si se dan cuenta cada de estos equipos son elementos eléctricos ya hacer elementos eléctricos yo aquí lo definí manualmente que en este caso es un Eton 320 y el modelo de serie ya pero nosotros podemos agregar este artículo como tal en nuestra en nuestro catálogo de Epla para qué para después cuando seleccionemos ese elemento directamente se cargue todos los artículos respectivos a ese un ejemplo miren me voy a ir aquí donde están los motores ya digamos este motor voy a darle doble clic el último el último menú aquí aquí dice artículo artículo simplemente quiere decir digamos como la pieza digamos en este caso motor qué motor es siemen es web de cuántos HP o sea se vienen a esta parte donde dice selección de dispositivo Eplan tiene algunos elementos eléctricos si se dan cuenta aquí aparece de siemens ya y pueden ver acá que en el recuadro me aparece un pequeño motor o una vista del motor ya pero no en todos está a ver voy a ver otra marca estos son siemens a ver lense lense no tiene una descripción pero en su catálogo solo me aparece que hay este uno de 45 kilovatios a ver en otra marca no solo hay esas lense luego este o sea dentro de la misma marca aquí diferentes potencias ya eso cancelar cancelar ahora voy a irme al guardamotor para que vean lo mismo doble clic me vengo aquí donde dice artículo que es el último y le doy selección de dispositivo aquí me aparece siemens como pueden ver aquí me aparece la miniatura abajo a la izquierda del equipo de siemens en telemanique creo que es telemanique este nombre si no me equivoco aquí está su también su miniatura y en abb no tengo a ver siemens creo que es el mismo siemens de arriba ah si si es el mismo siemens solo que este es de 10 amper y los otros a ver de cuánto eran este es de 25 1.6 a 25 25 25 25 ya porque eso es muy importante porque como les decía que vamos a generar informe si nosotros detallamos los componentes eléctricos o sea aquí cada uno cuáles son también me va a generar eso en el informe me va a decir que el térmico el guardamotor Q que número es este Q14 es un siemen modelo 2.5 amper y hasta el número de serie ya esto yo les recomiendo manejarlo con las marcas que ustedes trabajen ya porque de nada me sirve digamos aquí tratar de llenarme de un catálogo completo de todos los fabricantes si yo trabajo con dos o tres marcas específicamente y tampoco con todas las capacidades si ustedes tomarán en cuenta hay capacidades que son comerciales ya entonces estos artículos o estos componentes es lo que tiene ahorita Epla pero yo puedo crear e insertar para que quede aquí incluso con esta miniatura ya por si acaso esta miniatura yo lo tengo que tener en JPG o PNG ya como imagen ya a ver vamos a ver otro elemento eléctrico a ver este es disyuntor de la misma forma doble clic artículo selección de dispositivo en este caso no me aparece ningún artículo ya porque dentro de ese catálogo no hay ninguno en ese ya a ver que más estoy usando aquí ah contactor a ver contactor ah ya tengo que irme a la bobina déme un minuto donde está el plano de control aquí está plano de control ya aquí artículo selección de dispositivo y ahora como pueden ver aquí están también no son muchos solo hay a ver cinco contactores están en Moller ABB bueno que no tiene su captura y ahí está ya ¿por qué es muy importante esto de los artículos? porque ustedes dependiendo del elemento saben digamos en este caso este contactor tiene tres contactos de fuerza un contacto auxiliar y bobina 220 ya entonces vamos a crear un artículo una vez creado el artículo ustedes simplemente pues aquí lo van a seleccionar y se va a cargar acá ya si son varios artículos se van a ir colocando aquí todos ahora sí ¿cómo creamos un artículo? en este caso este contactor venimos aquí donde están aquí programas de apoyo artículo y gestión ya voy a cerrar de nuevo programas de apoyo artículo y entramos a gestión ya en gestión vamos a entrar como su nombre lo dice digamos a gestionar los artículos que ya tiene Eplan en su catálogo son todos estos voy a minimizar ya si se dan cuenta a ver voy a minimizar ustedes lo tendrían algo así ya como nosotros estamos haciendo planos eléctricos todos están en electrotecnia abro esto en componente ya estos son los menús de símbolos si se acordarán que lo hemos estado utilizando bornes cables conectores y así sencillamente en este caso quiero crear un contactor me voy a ir a conectores ¿qué nombre llevaba? a ver voy a cerrar me voy a fijar cuál es el nombre a ver clic derecho insertar símbolo bobinas bobinas y contactos ya programas de apoyo artículos gestión aquí está relés y contactores ya si yo abro dentro de aquí ya aquí están todos los que ahorita tiene Eplan en su catálogo como pueden ver no son muchos ya estos son los que vienen preinstalados cuando uno lo instala pero uno después puede descargar todo lo que uno necesite ya dentro de cada uno digamos a ver voy a agarrar uno de estos aquí aparece en la vista general como pueden ver aquí a qué grupo pertenece a qué subgrupo pertenece y pueden aquí enriquecer nombre número descripción aquí en estos puntitos en este caso pueden seleccionar las marcas aquí sí tiene digamos para seleccionar marca bebé proveedor a bebé también ya número de pedido o sea estos son los más que todo el que más me interesa es este ¿por qué? porque ustedes saben que los componentes eléctricos dependiendo la tienda tienen el código del producto y a mí me conviene que esté con el código del producto para que cuando haga mi listado me aparezca qué producto es el que estoy utilizando y así es el que voy a comprar o el que voy a cambiar una breve descripción del equipo y tengo estos otros menús más de los cuales aquí en precio no es necesario que ustedes lo rellenen pero sí pueden colocar el valor del equipo en bolivianos en nuestro caso sería precio de compra precio de venta nada propiedades no datos aquí sí aquí es muy importante en el caso en el caso de los motores especificar el peso para que así también quede el peso registrado para que si usted tenga un listado de equipamiento y así saben la cantidad y el peso que tienen los equipos después a ver datos técnicos allá aquí es donde ustedes van a determinar la letra de asignación ahorita como ustedes pueden ver es la K pero puede ser KM déjenme un minuto quiero buscar dónde está el de la imagen en propiedades datos aquí está ya es que como hemos visto hace rato en lo que era el ABB no tenía digamos imagen de macro es acá ya aquí es donde ustedes van a insertar su miniatura del componente le dan a estos tres puntos y cargan la imagen o te lo descargan por internet una miniatura de ese componente y lo cargan acá ya ahora como nosotros la mayoría de los componentes eléctricos son similares yo les recomiendo siempre hacer una copia de uno de estos ya en este caso este de aquí ya voy a darle clic derecho donde está nuevo si se dan cuenta cuando le doy nuevo seleccionando el anterior me crea el mismo artículo solo que con un guión bajo ya en mi caso ya voy a dejar que sea ABB proveedor ABB ya de internet voy a buscar un contactor ABB cualquiera ya aquí está este se ve mejor con la marca ya abrir imagen lo voy a descargar se va a ir a descarga ya listo entonces ahora tipo de producto ya aquí voy a poner que es bobina 220 voltios ya la categoría eso es lo bueno digamos de crear una copia dentro de esa categoría porque ya no tengo que cambiar porque ya sabe que es relé que está en la categoría electrotecnia ya el nombre el nombre ABB si lo voy a dejar aquí a ver una variante Z o sea para que sepa que después de que yo lo cree el artículo esto sí sería muy práctico que sea el modelo específico del equipo pero en este caso voy a poner mi nombre después después lo voy a borrar ya simplemente para que vean que estoy agregando un artículo aquí a la lista de componente precio no dejo nada lo dejo en blanco no me interesan los precios aquí voy a colocar el fichero de imagen en datos selecciono voy a descarga a ver donde está descarga viste a miniatura ahí está abrir ya ya está la imagen algún dato adicional no ninguno ya lo voy a dejar hasta acá nomás o sea como ustedes pueden ver ustedes pueden rellenar todos estos datos ya pero simplemente ahorita lo estoy creando el nombre del artículo el tipo de artículo una pequeña descripción y cargar una imagen le doy aplicar y cerrar listo desea sincronizar sí ahora sí ahora este contactor voy a poder encontrar el que yo creé doble clic en ustedes está así vengo artículo selección de artículo o sea de dispositivo ¿dónde está? bobina no me voy directamente por el navegador ya aquí ¿dónde está? ¿qué cree? no estaba en relés componente aquí está ¿ya? aceptar sobreescribir sí aceptar y listo como pueden ver ya se cargó directamente mi componente y aquí aparece la miniatura del componente a la izquierda es un ABD del modelo Romer Z ¿ya? en este caso directamente tengo que entrar acá ¿ya? a diferencia del otro aquí aparecen tres puntitos yo le doy doble clic y navego de la misma forma que cuando creé artículo aquí está y aparece así entonces ustedes acuérdense dónde están creando o pueden crearse un subgrupo específico para luego cargar pero mejor si está dentro de un grupo de componente porque esto pertenece al lado de contactores ¿ya? y si se dan cuenta en esta parte aquí no se puede editar ¿ya? porque aquí lo que estoy haciendo es accediendo a los artículos que ya están en EPLAN ¿ya? en esta parte solo puedo seleccionar en la otra parte si podían ustedes digamos crear ¿ya? todo esto estaba para poder editar ¿ya? solo voy a hacer el ejemplo de un solo componente porque hacer de cualquier otro es simplemente repetitivo ¿ya? aceptar ya está entonces este artículo ya tiene definido que es un contactor web y su captura ¿ya? ahora una vez comenzado a enriquecer el plano eléctrico el número de borneras la numeración los componentes la descripción vamos a empezar a hacer la generación de informes ¿ya? uno de los primeros que más yo utilizo es la de las borneras ¿por qué? porque a mí es muy útil tener plano de borne porque así sea donde están cada componente entonces entro a programas de apoyo el primer menú si pueden ver dice evaluaciones y le vamos a dar a generar ¿ya? ahí es donde vamos a generar todas las evaluaciones que nosotros vamos a requerir Eplan no lo genera de forma automática porque son hartos tipos de evaluaciones que existen ahorita se van a fijar entonces yo voy a generar las que yo necesito generar vengo a generar les aparece esta vista y ustedes aquí le voy a dar donde dice nuevo ¿ya? voy a remarcar nuevo y me dice qué tipo de evaluación voy a hacer si pueden ver aquí están todas las evaluaciones que necesitan una de las que me gusta es esta de aquí de plano de conexión de borne ¿ya? ahorita les voy a mostrar de este y van a ver a qué me refiero y después vamos a empezar a generar unas cuantas más ¿ya? pero todas se generan de la misma forma ¿qué más aparte aparece? miren automáticamente ya aparece aquí la fecha que estoy generando ese informe o sea cuando genere este informe se va a quedar con la fecha y hora del momento que generé en este caso esta evaluación y va a quedar en su plantilla así saben cuándo lo han generado ya le doy aceptar a ver lugar de montaje lugar de montaje sí todo esto que esté sí aceptar ahora muy importante acá aquí me dice dónde quiere o sea dónde quiero que esté mi informe normalmente yo puedo darle un orden o sea puedo decirle que esté después de esta pero yo les recomiendo que se coloque aquí en la última ustedes seleccionen su última hoja como aquí está hasta la 18 y pueden ver aquí dice 19 o pueden crear otra subcategoría y que se generen en ese lado los informes pero en mi caso lo voy a generar aquí después de esta última lámina le doy a aceptar y listo ya creé esa evaluación pero que falta darle aquí donde dice actualizar ya una vez crean eso tienen que darle aquí a actualizar en un minuto lo voy a mover esto ya lo siguiente que tienen que hacer ahora es darle a actualizar y luego cerrar a ver creo que no le di otra vez evaluación general nuevo plano de bornes sí sí descripción a ver me acuerdo que lo tildé sí ah ya ahora sí creo que le di cancelar por error listo ahora le doy actualizar para que actualice nuevamente pueden ver ahora está cargando y cerrar y ahora como les decía este plano tenía hasta la lámina 18 miren pero ahora ya creo todas estas demás es que aquí tengo hartas borneras en todo esto creo que cada lámina hay unos juegos de borneras voy a abrir el 19 ahí está voy a abrir a ver el 26 aquí está esta pertenece a la bornera del variador de frecuencia si se dan cuenta aquí el variador de frecuencia me está diciendo que la bornera 1, 2, 3 pertenecen al potenciómetro de 10K el 6 el 8 están yendo un contacto abierto y el 9 está yendo una llave selectora a ver voy a abrir otra bornera más por acá esta del X3 si se dan cuenta esta bornera aquí me está diciendo que del contactor K29 viene al motor 26 a ver otra bornera aquí está ah no esta es bornera de pulsadores si se dan cuenta aquí esta es la X5 la bornera 12 a un pulsador cerrado la 13 a un abierto la 14 a un contactor al A1 específicamente este igual 15 16 17 ya este juego de borneras se sacaron por el tema de que en este tablero se iban a sacar botoneras secundarias digamos para que se encienden y se apaguen desde forma remota y van a haber on off en dos lugares diferentes por eso estos puntos de derivación aparecen en la regleta X25 y a ver aquí hay más X5 si aquí termina y luego aquí está la X6 que esto es del otro tablero digamos donde van a llegar las señales de control para la parada de emergencia y luego los subgrupos de cada arranque directo como pueden ver esto es muy práctico porque así yo me voy a la bornera X6 y sé a qué componente está yendo y me está diciendo incluso miren aquí está yendo al número 12 o sea en este punto se está conectando y en este otro que es el PP8 se está conectando en el número 11 o sea aquí arriba este es el PM pulsador de marcha número 8 está en el 13 o sea la bornera número 4 en esa regleta ya como pueden ver es muy útil y práctico pero esto no se haya generado si ustedes no hayan numerado todas sus borneras en un orden correcto sino aquí han aparecido números repetidos ya miren aquí no está 1, 2, 3, 4, 5 todo está correlativo ya ese era uno de los informes vamos a ver otro informe que también podemos generar programas de apoyo evaluaciones generar le voy a dar nuevo a ver cuál es más importante también diagrama de PLC este es importante pero en este plano yo no he usado PLC pero si ustedes usarían PLC digamos en sus tableros de control y fuerza es muy práctico que hagan este tipo de evaluación que es diagrama de PLC ahora este miren este también es muy importante índice de página le voy a dar aceptar aceptar y a ver me deja colocar el 0 no, no me va a dejar voy a colocarlo al final aceptar evaluar ahí está lo que va a generar es un índice de página con la descripción de cada lámina a ver cerrar y aquí está me creo creo que es desde aquí a ver no, resumen de bornes aquí está índice de página si se dan cuenta aquí ya está la nomenclatura digamos de cada página y qué nombre le di a cada una de las páginas y adicionalmente aquí está la fecha de creación de cada uno la última modificación se hizo hoy y el autor que en mi caso es yo a ver acá lo mismo y lo mismo y termina hasta acá listo ahora cada uno de estos de acá por si acaso como ustedes lo han visto clic derecho le entramos a propiedades ustedes pueden cambiar este tipo a ver examinar aquí pueden tener esta es la clásica pueden colocar así o este otro tipo voy a poner la F2 a ver cómo aparece abrir aceptar ya este es sin margen no creo que el otro estaba mejor ya pero dentro de así ustedes pueden ir cambiando los tipos o crear su propio estilo de presentación o sea en este tipo tal vez quieran poner otro tipo de descripción acá arriba o colocar tal vez aquí este el logo o alguna reseña digamos del equipo entonces ustedes pueden entrar a la plantilla y editar de la misma forma que hicimos para el carimbo y hicimos para la portada principal ya esto es muy importante aunque en teoría debería estar esto de primer plano ya o sea en las láminas número 1, 2, 3 ahora programas de apoyo evaluaciones hay uno más que necesito donde está nuevo lista de artículos bueno en teoría a ver no sé cuántos me saldrán creo que en estos planos casi no he seleccionado artículo eso accesorio aceptar que se vaya hasta el final ok si si se dan cuenta aquí va a aparecer el número con el que ya va a generarse esa lámina va a ser la número 63 evaluar cerrada como pueden ver acá eso es lo que yo les decía ahorita solo el último artículo que hemos visto que yo creé el componente que era el K8 aquí está cantidad 1 descripción no puse ninguna proveedor puse ABB y número de artículos puse ABB Romero o sea si ustedes bueno en mi caso si yo haya seleccionado todos los componentes con su fabricante el modelo la capacidad digamos enriqueciéndome con la lista de artículos o yo creando la lista de artículos aquí me haya generado un listado de todos los materiales eléctricos con sus especificaciones técnicas que utilicé en todo en este plano eléctrico ya por eso yo les recomendaba digamos que cuando uno lo hace desde un principio paso a paso y lo va colocando y creando al mismo tiempo ya la revisión casi no es necesaria porque lo están haciendo al momento de crear cada uno de los este componente ya pero ahorita yo les remarqué uno para que así vean que efectivamente aparece tanto los que ustedes asignan como los que crean ya listo a ver voy a revisar creo que son todos los que más manejo a ver hay alguno lista de explosión suma lista de uniones no plano de bornes plano de cables no ya esos son los que yo más utilizo ya dependiendo de ustedes el que van a requerir o se van a poner este pueden ir probando cada uno y generar así para que vean qué es cada uno de estos informes y qué es lo que genera yo les recomendaría que vayan viendo cada uno ya cerrar si alguno de los informes no lo necesitan simplemente pueden seleccionar todo este grupo así y pueden dar clic derecho y borrar ya y después le va a decir confirmar aceptar entonces ustedes ya pueden borrar los que no necesitan o generaron algunos por error y quieren quitarlo entonces mejor si lo hacen así porque si se dan cuenta ahorita mi lámina que era en un principio solo tenía 18 ahora ya son 63 ya pero son de cosas o componentes que yo necesito en mi informe como el plano de bornera eso es muy importante para mí porque así como les decía en este caso cuando terminan los bornes yo ya sé que están en cada uno de estos pese a como lo hayan encableado el tablero ya voy a irme al otro plano esto lo voy a minimizar ya simplemente lo abrí por el tema de que aquí están todos los informes ya voy a venirme a este otro que es el que teníamos anteriormente ya este listo ahora si se dan cuenta este variador de frecuencia como este PLC de Siemen del logo ustedes pueden entrar al artículo y crear digamos en este caso este variador de frecuencia que tiene el catálogo que es el modelo la especificación todo lo demás y lo mismo como este ya ahora ¿qué es lo que vamos a ver? ya vimos cómo crear un símbolo eléctrico y cómo crear uno de PLC ahora les voy a enseñar a crear un bloque con variante con variante ¿qué quiere decir? con variante es el mismo elemento que yo cuando elige la tabulación se cambia automáticamente y en vez de hacer digamos un solo esquema eléctrico o sea en vez de hacer tres bloques puedo hacer uno solo ¿ya? voy a crear aquí una nueva lámina y van a ver a lo que me refiero a ver plano de control ya aquí voy a hacer directamente algo simple miren voy a colocar a ver una llave esta ya una llave voy a colocar un piloto listo listo estos dos componentes nomás para no complicarnos ahora este de aquí voy a poner acá numerar listo pero acá en vez de poner piloto voy a poner uno que sea una sirena una bocina diré aceptar aquí voy a poner a ver un diodo LED listo ya esto que voy a hacer les va a servir mucho cuando hagan puros esquemas si ustedes se dieron cuenta pueden crear un bloque a ver tengo un minuto que abrir el otro y aquí pueden crear un macro de símbolo todos estos componentes o sea el guardamotor el contactor con su motor directamente y si aquí hacen uno con inversor de giro también crean otro inversor de giro aquí hacen un circuito de estrella triángulo también crean otro macro de símbolos de estrella triángulo en teoría tendrían tres macros uno para arranque directo uno para inversor de giro y uno para estrella triángulo pero imaginémonos que es lo mismo acá este es ya un macro de arranque directo inversor de giro y estrella triángulo y voy a hacer que se conviertan en un solo macro pero van a tener tres variantes como se hace eso selecciono entonces en este caso los primeros elementos que conforman la primera variante le doy clic derecho crear macro de símbolo lo hacen de la misma forma ya la única diferencia es que a ver está en documento voy a poner aquí macro con variante guardar ya ahora aquí vamos a usar esta herramienta de acá aquí esta la que dice variante esta no la hemos usado ya entonces que vamos a hacer primero vamos a poner una descripción aquí vamos a usar lámpara bocina led ya para que así más o menos sepamos qué es lo que están llevando y le doy aceptar ya entonces si se dan cuenta de ir creando un macro en este caso este macro con este nombre en la variante a aceptar ahora este otro le doy clic derecho crear macro de símbolo y si se dan cuenta siempre aparece el anterior seleccionado en este caso que se guarde en el mismo nombre pero ya no va a ser variante a voy a decir ahora que sea variante b aceptar y luego selecciono este otro clic derecho crear macro de símbolo y a este le digo que sea variante c aceptar bueno antes que le aceptar miren en total podemos crear ocho variantes de un mismo bloque o de un mismo símbolo macro de símbolo ya entonces ahorita solo he creado tres en el mismo nombre aceptar ahora si me vengo aquí y ahora quiero insertar ese macro que yo creé con las tres variantes simplemente clic derecho insertar macro de símbolo en este caso sería este y si se dan cuenta ahora se habilitó otra casilla que antes no estaba en las otras que es esta de acá ya si se dan cuenta ahora ya me aparecen en este caso las tres variantes variante b variante c variante a en el anterior no aparecía activo porque era un bloque que no tenía ninguna variante ya en este caso lo voy a dar así nomás como variante a abrir si se dan cuenta aquí ahora me aparece que voy a colocar la variante a que es con piloto ahora si presiono la tecla tabular miren que digamos este este ha sido un arranque directo automáticamente cambia el otro que ya podría ser con dos contactores y ya sería el inversor de giro y si presiono tabular aquí estaría la estrella triángulo que corresponderían a tres contactores entonces de esa forma es más eficiente crear sus macros por un subgrupo porque ustedes saben en motores en arranque no existen muchos son pocos arranque directo el inversor de giro el estrella triángulo el arrancador suave y el variador de frecuencia y dentro de eso solo tienen las que son con guardamotor las que son con contactor guardamotor contactor hay otro que es térmico contactor relé térmico y el otro que es con llave de fusible o sea no son muchas variantes entonces podrían crear un solo bloque con todas las variantes y los reutilizarían simplemente colocan tabular tabular y van colocando me coloco ese numerar sí ahora quiero el de LED quiero otro de LED uno más de LED ahora quiero cambiar a piloto van a ver un piloto y aquí otro piloto ya entonces de esa forma pueden crear ustedes este macros de símbolos con variantes ya este más ahorita lo voy a pasar al grupo para que puedan descargar es este macro de variante ya y puedan probarlo y si pueden mejor se crean uno ya ahí está lo subí al grupo listo ya entonces de esa forma ustedes pueden ir personalizando todos sus macros para poder ahorrarse tiempo en la ejecución de planos eléctricos porque mientras mejor manejemos un programa más ahorramos tiempo nosotros en el diseño ya ahora Eplan por si acaso tiene un catálogo de componentes gráficos también que se accede de esta forma aquí en la miniatura de imagen ustedes le dan clic ya por defecto claro ahorita esta es la última ruta que abrí pero yo quiero irme a la carpeta raíz eso es directamente presionando acá a esta flechita de aquí abajo si le dan esa flechita se va a colocar restablecer predeterminado donde estaba en un origen o sea cuando se instaló y ahora si se dan cuenta miren todo esto tiene ahora voy a cambiar a miniatura ya tiene todos estos símbolos miren dentro de esos aquí tiene miniatura de componente en este caso es un PLC aquí tiene algunos sensores eso si quisieran colocar digamos aquí una pequeña miniatura digamos del sensor aquí son genéricas las imágenes pero tiene harta ya miren aquí tienen imágenes de bornera ya si lo quieren hacer más visual aquí está el prensacabo o prensacable no sé cuál es su nombre técnico igual aquí están los contactores el guardamotor o sea yo puedo agarrar y colocar donde está a ver puede cerrar en plano de fuerza aquí puedo agarrar y insertar ahí el guardamotor a ver dónde estaba aquí está abrir copia sí y de aquí aquí aceptar ya como pueden ver ahora ya aparece una pequeña miniatura dentro de mi plano y lo bueno es que estas imágenes si se dan cuenta ya vienen así sin fondo ya no tienen que estar buscando la que esta o sea si te lo colocan sobre su esquema eléctrico ahí está vieron el marco puede tapar el contexto ya puedo ver achicarlo a ver ahí más chico ahí está listo ya listo entonces EPLAN ya tiene un catálogo extenso de componentes eléctricos y sería bueno digamos para que ustedes así los puedan colocar como reseñas o miniaturas para algunas especificaciones ya a ver aquí están las fuentes FENICONTAC ah sí FENICONTAC aquí están los PLC de FENICONTAC también a ver que otra marca más hay Siemens todo esto es Siemens aquí están las botoneras de Siemens los PLC de Siemens el S7 el S7300 este es el 400 sus módulos y así ya entonces directamente todos estos formatos o sea todos estos íconos de acá ya vienen preinstalados con EPLAN o sea ustedes pueden ahorita adentrar y poder acceder a todo esto y aquí tiene unas más ahora esos son algunos ahora les voy a mostrar otro estos son imágenes ahora un minuto es clic derecho no este no es macro de ventana no subo arriba no 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 es esa la ruta ya ah ya era habilitar esta de acá ya clic derecho insertar macro de símbolo ya aquí íbamos nosotros a la ruta donde creábamos nuestros macros ya y insertábamos lo que nosotros creamos pero EPLAN ya tiene unos macros también que les puede ser de utilidad le dan lo mismo aquí a este triangulito de abajo para restablecer la ruta y luego aquí habilitan que aparezcan los dos el MA y el MS ya todos estos son bloques aquí ya o son macros diré que ya tiene digamos de varios fabricantes estos son módulos de siemen ajá son de siemen estos de salidas digitales entradas digitales aquí están de los PLC miren aquí hay macros incluso como miniatura ya a ver voy a ver otro más acá ya de esa forma entonces ustedes pueden acceder a todos los macros de los cuales directamente vienen acá en EPLAN ya otra vez voy a abrir clic derecho insertar macro de símbolo y los dos ya a ver este de aquí que es estos son los módulos de ampliaciones de los modelos aquí está este es el S7 300 el modelo PS307 ya estos son borneras creo que sí son borneras ya entonces estos son macros digamos que tiene también EPLAN ustedes pueden utilizar ya voy a colocar a ver este es fuente sí este es fuente a ver abrir oye es muy grande lo voy a poner aquí un ladito afuera de mi plano ya ya como pueden ver ya aquí está directamente estos macros están hechos en vectores o sea con estas herramientas de acá para poder insertarlo ahora algunos de sus compañeros me preguntó anteriormente que si se puede insertar este bloque de AutoCAD directamente sí pero no aparece acá como una opción nativa ustedes tienen que hacer darle acá insertar gráficos y aquí está la opción ya pero yo les recomiendo que para insertar un plano en AutoCAD o sea un símbolo tienen que guardarlo en DWG o DXF pero como una versión de AutoCAD 2010 ya a veces lo tienen como como esto tienen el 2020 y lo guardan como 2018 a veces hay conflicto ya ahí cuando guardan en AutoCAD hay una opción digamos guardar una versión anterior y lo guardan como versión anterior y adicionalmente digamos si este fuera el símbolo un minuto ya así que el símbolo o el icono que van a ustedes crear está en milímetro y adicionalmente empiece desde aquí con la esquina cero cero en las coordenadas de AutoCAD ya porque si no está en cero cero y está en la coordenada mil un ejemplo por aquí va a aparecer su bloque porque para EPLAN aquí es el cero cero de AutoCAD y por aquí estaría si tuvieran coordenadas mil y ochocientos ya entonces yo les recomiendo que creen un símbolo y lo pongan en la coordenada cero punto cero y su símbolo lo creen en milímetro ya o sea de poder se puede pero tienen que tomar en cuenta esas consideraciones ya voy a borrar esto ya entonces ustedes pueden directamente insertar gráfico idxfdw a ver me voy a fijar en opciones creo que está la versión acá a ver denme un minuto proyecto creo que a ver gestión aquí está ya eso es lo que les decía las versiones el plan está en 2000 ya la última versión pero pueden cargar hasta la 2007 ya eso les recomiendo digamos en su autocad ustedes digamos cuando guarden ese símbolo le dan guardar una versión anterior ya sea creo que 2000 2003 es la menos que deja cargar o 2004 ya y ustedes lo guardan con esa configuración es para que no genere conflictos o error ya que en las nuevas versiones aparecen nuevos comandos en autocad y este ya no los reconoce ya y aquí también algunos lo guardan como DWG y hay otros que lo guardan como DXF con DXF tiene menos errores que con X como es con DWG ya en el autocad se van a fijar voy a cerrar aquí voy a abrir un rato el autocad para mostrarlo porque van a ver símbolos que ustedes van a querer colocar en autocad o sea aquí al eplan ok para trabajar en milímetro en autocad ya saben vienen aquí a plantillas y eligen el que está acá ISO aquí está así estamos trabajando en milímetro porque si le dan directo al primero va a salir en pulgada y lo siguiente es buscar aquí esta de la coordenada es la coordenada 0,0 voy a hacer un pequeño símbolo de 15 por 20 la línea de aquí ahí ya listo ahora guardar como si se dan cuenta aquí está eso lo que les decía aquí ustedes pueden elegir con qué versión quieren guardar voy a guardarla como una versión aquí está 2000 ya pueden guardarla como este dibujo de autocad este es el DWG o pueden venirse acá y guardarla como extensión DX F quiero guardar acá en autocad 2000 2000 escritorio ahí está dibujo 1 guardar minimizo a ver vamos a abrir un plano sin nada aquí nueva página aceptar no nuevo era multipolar ahora sí 64 nombre plano no cat ahora sí ahora aquí vengo y como les decía insertar gráfico DX WG voy a escritorio aquí está dibujo 1 abrir estándar sí a ver aquí automático sí que se ajuste aceptar así que aceptar así que no se ajuste se ajuste